Pues este sábado disfrutamos del último día para nosotros en el rally de Galveston, donde pasamos muy gratos momentos, muy divertidos. Conocimos gente muy interesante, este señor había recorrido más de un millón de millas. Y bueno, visitamos ahí una expo de autos antiguos bellísima. Se nos hizo ya de tarde saliendo de comer, fuimos a un concierto. Y ayer por la mañana salimos rumbo a Houston para pasar a la capilla de San Michael a dar gracias, visitar a unos queridos amigos y familiar de Claudia. Y de ahí nos fuimos ya rumbo a Fredericksburg, donde ya retomamos ese camino en los bosques y algunos caminos bonitos de Texas. Llegamos a Luckenbach. Claudia pudo ver a Rosti, el gallo que siempre está ahí, en parte del activo fijo. Inmediatamente localizó una tienda de sombreros, porque vio que todo mundo usa sombrero. Y bueno, aquí de inmediato fue a dar un concierto. Y bueno, aquí un poco de esta jornada de este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!